Hoy también estamos celebrando, por supuesto, un aniversario más del triunfo de la Revolución Cubana y en homenaje a ello quería compartirles un poema que celebra lo que significó y continúa aún significando para muchos. La Revolución Cubana de 1959. El poema de Fallar Jamís se llama Por esta libertad y dice así. Por esta libertad a Manuel Navarro Luna, por esta libertad de canción bajo la lluvia habrá que darlo todo. Por esta libertad de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo habrá que darlo todo. Por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas encendidas y escuelas iluminadas y de esta tierra que cruje y niño que despierta habrá que darlo todo. No hay alternativa sino la libertad. No hay más camino que la libertad. No hay otra patria que la libertad. No habrá más poema sin la violenta música de la libertad. Por esta libertad que es el terror de los que siempre la violaron en nombre de fastuosas miserias. Por esta libertad que es la noche de los opresores y el alba definitiva de todo el pueblo ya invencible. Por esta libertad que alumbra las pupilas hundidas, los pies descalzos, los techos agujereados y los ojos de los niños que deambulan en el polvo. Por esta libertad que es el imperio de la juventud. Por esta libertad bella como la vida. Habrá que darlo todo si fuera necesario hasta la sombra y nunca será suficiente. Gracias.